El presidente estadounidense Barack Obama visitó el sur de Louisiana afectado por las inundaciones, en un intento por asegurar a miles de personas que sufrieron daños en sus hogares, escuelas y negocios. Las zonas afectadas por las inundaciones, principalmente Baton Rouge y Lafayette, dejaron 13 muertos y más de 60.000 casas dañadas en el peor desastre desde la tormenta Sandy hace cuatro años. Las inundaciones ocasionaron que unas 3.000 personas permanezcan todavía en refugios, mientras que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias se encuentra en la zona desde hace una semana. Dado el costo financiero y humano del desastre, la visita del presidente es considerada tardía por algunos republicanos y ciudadanos de Louisiana.